¿Cómo están? Buenos días a todos nuestros seguidores de esta comunidad tan bonita como es el Bolivian Jack. Bueno, buenos días. Esta es la presentación del Meetup de noviembre. Ahora ya para hablar un tema muy interesante. Estamos aquí con varios desarrolladores y profesionales de nuestro medio local. Carlos Fernández. Carlitos, ¿me escuchas bien? Sí. Hola, ¿cómo están? Gracias, Vic. Igual gracias por ser el host hoy día de esta mitad del Bolivian Jack. Sí. Bueno, comentarles a todos. Carlitos es un ingeniero de software senior. Trabaja actualmente en Mojix, una empresa local ampliamente reconocida a nivel mundial también. Estamos con Raquel. Raquel que es Full Stack Developer. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Raquel, ¿me oyes? Hola, bueno. Y también estamos, ¿no? Hola, Vic. Hola. Hola, Vic. ¿Todo bien? Hola, chicos. Sí, 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 perdón. Hola a todos. Hola, Vic. Bueno, y también estamos, ¿no? Con Omar Rivera, igual un senior developer. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Y con Yasmin Kuzi, que es especialista en el área de automation, un área muy importante del que también hemos estado hablando en el Bolivian Jack. Yasmin. Hola, chicos. Buenos días. Buenos días. Y, obviamente, ¿no? Tenemos a una gran persona, una documentadora de la empresa también, Mojix, Liliane Iriarte. Una, bueno, una ingeniera de sistemas, de sistemas de amplia experiencia. Prácticamente estamos hablando de más de ocho años trabajando en la documentación, ya sea de sistemas open source y también para sistemas. software empresariales. Liliana, un gusto. Gracias, gracias, chicos, por la invitación. Buenos días a todos los que nos están viendo. Ok. Bueno, comenzamos con la presentación. Bueno, como les decía en la charla de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante, pero a la vez un poco, que, un poco medio controversial en cuanto al desarrollo de software, que es la documentación, ya. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando, como developer, uno comienza a hablar de documentación, o te comienzan a pedir documentación, de alguna forma te da entre flojera, entre que no sabes más o menos cómo comenzar. Pero, ¿por qué? Yo creo, ¿saben qué? Tengo una teoría, a ver si ustedes coinciden conmigo. Por lo menos cuando sales o cuando estás en la universidad, te obligan de alguna forma a documentar, ¿no? O sea, te dan algo que dicen que es documentación. Y comienzas a hacer, ¿no? Diagramas por aquí, diagramas por allá, diagramas de clases, secuencias, un super mega manual de usuario y acabas con un documento tranquilamente de 500 páginas, ¿verdad? Y uno, de verdad, cuando está estudiando, por lo menos medio que se aburre, ¿verdad? Se aburre hacer este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque es algo, es algo, o sea, que no, pareciera, o sea, que no tiene valor, por así decirlo, pero eso es, y cuando comienzas de junior, entonces, ¿qué pasa? Pasa de que, al momento de hablar de documentación, lo primero que haces es medio que saltártelo, o no hay tiempo, etcétera. ¿Qué opinas tú, Carlitos? ¿Cómo eran tus tiempos de junior en cuanto a documentación? A ver, ustedes eran, hace harto tiempo, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Como, como, como dices al comienzo, le cuesta a uno, eh... El hecho de documentar se hace medio tedioso, ¿no? Como que te empiezas a dar logera cuando empiezas... Bueno, yo cuando, cuando había empezado, justo me estaba poniendo a pensar en, en, en cómo había sido la documentación que había hecho. Y, bueno, en, hablando del tema de Java, los Java Docs te, te, te guían, digamos, ¿no? Cuando haces Java, sabes que ahí están los Java Docs, que tienen ya su formato, tienen un patrón, eventualmente, si respetas todo eso, que te cuesta hacerlo en, 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 cómo está especificado ahí, ya, eh, eh, se puede generar un HTML y demás, como que te guía ahí, y es Java, ¿no? Pero ahora, cuando haces otro tipo de documentación, a veces de funcionalidad, y también de, eh, bueno, en mis tiempos todavía el REST estaba empezando, ¿no? Entonces, de cien era REST, había REST con suerte, o sea, ya documentarlo era ya mucha cosa. Pero, eh, sí, lo que, lo, lo, lo que, lo que me acuerdo es que buscaba en internet, porque si en algún momento me tocó documentar, eh, el REST Endpoint, y, y, y no había, ¿no? Esas veces, eh, de cien estaba utilizando, estábamos cambiando de, de la parte de web services SOAP a REST, y, eh, y estábamos haciendo eso, entonces, buscaba manuales, encontré uno en internet, me acuerdo, que, mm, que decía más o menos cómo deberías nombrar tus endpoints, y, y, y bueno, seguía eso, ¿no? Pero sí, sí, eh, había seguido eso, por lo menos en el primer proyecto que había hecho, ese sería un ejemplo ahí, creo que eran unos alemanes que habían, que habían hecho una documentación propia en términos de endpoints, y, y eso, ¿no? Era, más que todo, buscar lo, lo que había e intentar guiarse, ¿no? Sí. Que era, que era, la idea de cómo decía la documentación. Sí, exactamente, de hecho, algo que rescato en esa experiencia es el hecho de que, cuando tú buscabas, una de las cosas que te decían es, eh, si vas a ponerle un nombre a tu endpoint, y eso no incluye solamente a endpoint, sino al código que uno escribe, al nombre a tu variable, tiene que ser algo descriptivo, ¿ya? Si, si vemos bien la documentación prácticamente comienza desde lo que uno codifica, ¿no ve? Si uno va a comenzar a codificar, por ejemplo, variables a igual a cero, 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 y uno no sabe qué significa, ¿verdad? Eso, a, ¿qué podría ser a? O, o peor, hay, hay casos interesantes que uno puede ver. ¿Qué tal tú, Raquel? Eh, ¿cómo, cómo documentabas, ¿cómo, cómo, cómo documentabas tú al principio, si haces una desprospectiva, una autocrítica? Al principio, eh, debo ser sincera, no, no lo hacía bien, eh, bueno, sí, trataba de ver otros ejemplos, ¿no?, como lo hacían otras personas, eh, la documentación de las, de las CTI, esto, o tal vez documentación técnica, pero, eh, sí, como dice Calito, antes no, no había, no había mucho, ¿no?, de donde, mucha información, pero ahora sí, sí, sí puedo encontrar bastantes ejemplos, y puedo decir que sí, se mejoraban en las documentaciones. Sí, sí, exactamente, y, y yo sé seguramente que, por lo menos al principio, cuando uno no sabe documentar, sobre todo, o no documenta, uno puede encontrar muchas cosas increíbles, ¿no?, en, cuando veo documentos, por ejemplo, no sé, Liliana, no sé si nos podrías comentar, vos has visto código bueno, código malo, has visto documentación buena y documentación mala, contanos, ¿qué tipo de documentación has visto, así, que, que hayas dicho, ya no puede ser, aquí no, no, no hay nada, no, no pasa nada. No, no, no va a dar, no va a dar, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo hace, hace bastantes años que he empezado, yo no he empezado haciendo documentación, entonces, me tocaba a veces hacer alguna, algún escrito, algo corto, entonces, buscaba documentación y decían, esto no sirve, no, esto no me funciona, entonces, como dicen, antes no había una, una buena guía para documentar, entonces, decían, ahí está variable, pero aquí dice una cosa y aquí la menciona de otra forma, entonces, era bien complicado, ¿no?, y me he encontrado, o me he encontrado con documentaciones que realmente no explicaban nada, absolutamente nada, entonces, realmente, y si no explica nada una documentación, no sirve, sí, sencillamente, no sirve, no sirve, y uno se cansa porque de repente no nos gusta mucho leer, ¿no?, entonces, si todavía hay algo que no está bien documentado y tienes que leer, te aburres y dices, no, luego por mi cuenta, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no?, y debería ser al revés, ¿no?, o sea, la documentación más bien debería ayudarnos a entender qué hace, qué hace un endpoint, qué hace un sistema, qué hace un módulo, de una forma, no sé, didáctica, por llamarlo así, pero por lo menos que no nos aburra, yo digo, que yo pueda encontrar la información fácilmente, bien organizada, tal vez, muchas cosas, y peor, digamos, cuando uno anda viendo nuevos ámbitos, ¿no?, por ejemplo, de hecho, aquí también tenemos justamente a Jasmine, en el área de Automation, que es un área que, ponte, hace 10 años no había, no era algo que comúnmente escuchabas, por ejemplo, Jasmine, tú, digamos, cuando querías aprender el tema de Automation, o revisabas, no sé, el primer proyecto de Automation que has, en el que has trabajado, ¿cómo, cómo encontrabas la documentación, por ejemplo? Wow, wow, en el primer proyecto en el que participé, pues, así honestamente, no había documentación, y como menciona Lili, justamente nos tocó hacer esto, hacerlo todo por nuestra cuenta, ir reprobando, viendo qué pasaba, si hacía tal cosa, qué pasaba, si movías esto, no, entonces lo que dice Lili es muy cierto, cuando no está claro algo, a veces también, si da flojera leer, o si es que no hay algo, pues nos toca hacerlo por nuestra cuenta, pero, o sea, conforme he ido avanzando en el área, me he dado cuenta que la documentación ahorra bastante tiempo, sí, definitivamente, definitivamente, ahorra bastante tiempo, y al momento de crear un, es verdad, al crear un plan de pruebas, por ejemplo, o algún caso de pruebas, el revisar, digamos, qué variable es tal cosa, o, no sé, el módulo cómo está funcionando, pues, la documentación salvaba horas de investigación en un momento dado, es muy, muy útil. Sí, exactamente, ¿no? Y, 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 y de hecho, es, por ahí más o menos parte, ¿no?, la importancia de la documentación, eh, Carlitos, no sé, en todos los años de experiencia que, que has tenido, seguramente, ¿no?, hemos comenzado desde sistemas que, o bueno, incluso nosotros, ¿no?, desde el momento que no documentábamos nada, documentábamos mal, documentábamos más o menos, y ahora documentamos, intentamos documentar mucho mejor, ¿ya? ¿Qué importancia tú le ves a la documentación? Una, una de las cosas, por ejemplo, que decía Yasmín, es, eh, que nos ayudaba a ganar bastante tiempo en temas de aprendizaje, o de conocer la documentación. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué importancia tú le das a la documentación? ¿Para qué crees que es, eh, que te ha ayudado? Y, bueno, ¿no?, a mí, donde, 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 donde ya me ha pegado fuerte, eh, hay, hay etapas, ¿no?, en, ay, en la etapa cuando era developer, eh, ya, pues uno hace y que funcione, y luego si lo, si lo va a mantener otro, eh, ya, ya veremos cuando pase eso, pero cuando, cuando, a vos te toca mantener, ahí es, ¿no?, donde te das de cuenta que no está documentado, te cuesta, y no hay caso, o no hay, simplemente no, no hay, entonces, ahí ya vas tomando un poco conciencia, ¿no?, ya los sufres en carne propia, y dices, eh, ya, en la siguiente que yo haga algo, no tiene que pasar esto, o sea, yo debería intentar documentarlo igual, para que cuando, ahí le encuentres una buena utilidad, cuando se, es un proyecto largo, es, es grande, entonces, eventualmente se va a tener que mantener, y no lo vas a mantener vos, solo va a ser todo un equipo, entonces, ahí va a tener, eh, mucha importancia la documentación, para que, eh, el otro lo pueda, pueda cambiar, de factorear, de, o poner funcionalidad extra, de manera fácil, y también, si va, si a vos te toca hacerlo, lo puedas hacer fácil, ¿no?, eso es bien importante, en los proyectos grandes, donde, donde ya me ha ayudado, y tomo más conciencia de eso, y, y el otro punto ya era un poco cuando, eh, si estaba a cargo de un equipo, digamos, de personas y demás, donde, eh, pues resulta de que a veces vos empiezas, ¿no?, tú eres, empiezas entre dos o tres el equipo, va creyendo en más grande, y resulta que si vos no has documentado, entonces te van a venir a preguntar todo el día, y, eh, y vos no vas a poder avanzar, eh, es más, estás respondiendo preguntas de uno o de otro lado, ¿y por qué? Ahí es donde, porque no has documentado, porque ha faltado documentar, ha faltado un proceso, que diga, eh, cuando haces esto, entregas un, 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 un implementación, que tengas cierto, cierto grado de documentación, que se puede ahondar en, en el grado, en cómo se hace acto, ¿no?, entonces ahí es el otro punto donde me ha ayudado, cuando he tomado conciencia, cuando, cuando me he pasado todo el día, explicando lo que he hecho, intentando descifrar algo, para que otros, eh, para que podamos trabajar en el equipo, ¿no? Esa es, esa es una parte muy importante, y ahí tal vez con, con esto puedo cesar, es que, eh, cuando una vez que he tomado conciencia de que es bien importante esto, por, porque, por ganar tiempo y toda la importancia que tiene, he empezado a hacer documentación, ¿no?, he empezado a hacer, documentar en toda la medida que podía para, no, dar esa documentación, ¿no?, para que ya esté ahí, y empieza a ayudar, pero hay un punto en donde, cuando tienes documentación, la documentación necesita ser mantenida, ¿no?, o sea, puedes tener toda la documentación y documentar en un tiempo X, bien, pero tienes, tiene que haber un proceso, y vos tienes que estar consciente de que, no es que has empezado y ya está documentado, si va a haber cambios y demás, tienes que mantener esa documentación, porque así como puedes tener una documentación en un tiempo, luego puede volverse a, eh, ya está obsoleta, y si está obsoleta, igual te va a causar problemas, igual no te va a ayudar, entonces esa es la otra cosa donde, donde he podido ver que es bien importante, ¿no? Sí, sí, bien importante lo que dices, ¿no?, Carlitos, el, el tema del mantenimiento de la documentación, aunque te ayuda también, ¿sabes, sabes algo de lo, el, de lo interesante que he sacado es de que el primer beneficiado de la documentación, el primer usuario de tu documentación eres tú mismo prácticamente, ¿verdad?, ¿ya?, porque sí, o sea, comienzas a verlo de aquí a un tiempo y no te acuerdas ni siquiera lo que has hecho, y como dices también ¿tú?, ¿le sirve a otras personas para que puedan de alguna forma entender tu código, que no te estén preguntando, que no te estén molestando, básicamente el primer beneficiado eres tú, ¿qué opinas, Lili, Raquel? Sí, sí, tienes razón, a veces nosotros nos olvidamos que, que hemos hecho, ¿no?, generalmente esa era la pregunta, ¿te acuerdas que has hecho eso? y yo, no, pero, pero sí, sí, como dices, ahorra bastante tiempo revisarlo, es más fácil, revisar los documentos y empezar revisando el código. Sí, exactamente, y bueno, ¿no?, uno se acuerda de hecho del, del meme en OV, cuando, cuando uno pone, o ve una línea, una clase Java que decía, cuando se hizo este código solamente Dios y yo sabíamos lo que hacía, ahora solamente lo sabe Dios, algo así, y, claro, y eso medio que es, o sea, es chistoso, sí, pero es un síntoma tal vez entre de mala documentación seguramente, y tal vez mal código, ya, porque como les, como decíamos en un principio, la documentación parte desde tu código, ya, no es solamente un documento que se escribe, sino que tu código mismo tiene que ser la documentación, variables claras, no sé, métodos verdaderamente que tengan un significado, variables de, algo por ejemplo que a mí no me gusta mucho es ver variables de retorno que tienen toda la lógica ahí adentro, cuando podrías ir organizando partes, no, ve, primero estoy haciendo una avaliación, etcétera, etcétera, o el cálculo de esto me va a dar, no sé, el promedio y después yo calculo el resultado total de esto sobre el promedio, cosas así, y devuelvo el resultado, y hay veces uno pone el return y pone todo su, toda su lógica ahí adentro, y uno no sabe exactamente qué es lo que ha hecho, sabe que calcula bien tal vez, pero no sabe qué es lo que ha hecho, ¿verdad? Interesante, al final, no solamente Dios tiene que saber tu código, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Me parece muy interesante, ¿qué opinión tienes tal vez para ir cesando, finalizando, Liliana? Bueno, lo importante es, la verdad es que ahora creo que todos nos, ya nos, ya vemos la documentación como algo esencial dentro de un proyecto, ¿no? Antes no, no se lo veía tanto así, la documentación no era muy valorada, de hecho era lo último que se pensaba en, durante el desarrollo de un proyecto, pero creo que con el tiempo ya la documentación ha tomado mucho valor, y no solamente es documentar, sino tener la documentación correcta, ¿no? Sí. Probar lo que se está documentando, que es algo muy importante también. Sí, exactamente. Y bueno, entonces yo creo que con eso cerramos, a menos que alguien tenga algún comentario para pasar a las exposiciones. Sí, bueno, para tal vez un poco explicarles cómo ha nacido esto del evento, haremos documentación, y era lo que ya está hablando con nosotros, que nos va a estar hablando de OpenAPI y Java Docs, y era justo lo que nos decían, ¿no? Y lo que pasa, y creo que nos ha pasado igual acá en el Bolivian Jack este año, decíamos, ¿no? Y hemos hablado de código, hemos hablado de frameworks, hemos hablado de cloud, hemos hablado de automation, de testing, hemos hablado de microprofile, creo, hemos tenido experiencias como de reactive programming, como lo que ha hablado Brace Hansen, y Zahí Galatzer de Amazon nos ha hablado de JDK11, y serverless, y cómo han migrado, entonces hemos tenido distintas exposiciones, ¿no? Rodrigo López nos ha hablado de Kafka, Víctor también nos ha hablado de Kafka, entonces, pero al final, Blatt nos decía, no, pues nunca hemos hablado de documentación, hemos hecho código, era como hacer lo que nos pasa, ¿no? Código, 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 codificar, y esto y el otro, pero, y la documentación, y es por eso que esta charla tiene ese título, ¿no? Y la documentación, y era, ya, la hemos dejado para el último, como siempre, que debe ser, cada vez, en su diario vivir, ¿no? No, 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 Lili, en el que estabas, que siempre está al último, entonces, pero hemos dicho, aunque sea al último, hagámoslo, o sea, hagámoslo, hay que tocar este tema, hemos hecho el rato las gestiones para invitarle a Lili, que, bueno, tiene mucha más experiencia en esto, sí, se nos ha ido, le hemos puesto al último, y es tal vez la moraleja, ¿no? Que se nos sigue yendo, pese a estas alturas, donde ahora Lili nos va a hablar de herramientas, todo lo que hay para la documentación, porque sí, ya es un mundo, hasta, como lo ha mencionado, hay que testear la documentación, que parece un punto re importante, entonces, es, es, hay muchas cosas, ¿no? Ha evolucionado harto, hay equipos ahora de documentación enfocados en eso, que, que llegan a ser también bastante grandes, entonces, hay que darle su verdad de importancia, e intentar que nos demos cuenta de no dejarlo al último, ¿no? Entonces, tal vez, como comunidad, como Bolivia en YAC, igual vamos a estar al año nuestras actividades, ya planificando mejor y, y viendo de que tenemos que documentar en, en, en el tiempo, ¿no? Igual tenemos un pequeño problema ahí con la documentación de las charlas que hemos tenido, entonces, tenemos que ir a, que tienen, como, como experiencia, ¿no? Decirle a la audiencia que no nos dejen para el último y que hagan, o sea, hagan la documentación, es, es, es bien importante en todo aspecto, como han visto, ¿no? Como más o menos hemos ido charlando, entonces, y, y es así como quería, más o menos, darles una idea de cómo ha nacido esta, esta idea de hacer documentación, y con las disculpas del caso a Lili, porque igual lo hemos dejado para el último, pero, pero aquí está, aquí está, estamos arrancando y hablando de documentación, y justo tenemos las, las, las exposiciones que vamos a, donde vamos a profundizar de temas donde Vlad y Vlad estarán hablando. Eso, eso, eso vi que era, más o menos darles la idea de, que ya queríamos pasar a Cloud, por si acaso, para los que están esperando todo este tema, con Micropropay, y Microservices, y demás, que se va a venir al año, para toda la audiencia, vamos a estar, ya tocando este tema, pero, este tema era bien importante, y ya está, acá, acá lo estamos desarrollando. No sé, si de ese lado un poco quieres acotar algo, Vlad. Bueno, primeramente presentarles, presentarles, ¿no? a Vlad. Dale, Víctor. No, bueno, sí, no, primero presentarles, ¿no? Vladimir es nuestro primer expositor, ya, que nos va a estar hablando sobre la especificación Open API y Java Doc, ya, y, y bueno, Vladimir también es un desarrollador de software, igual, ya, con, por lo menos, o más, más de seis años de experiencia, y sí, ha trabajado en varios proyectos, ¿no? en cuanto a la banca, y también en proyectos privados, en proyectos con arquitecturas de microservicios, etcétera. ¿Qué tal, Vladi? Vladimir, buenos días. Buenos días, los estaba escuchando mientras decía. Iba a hacer una pequeña aclaración a algo que dijo Carlitos, cuando intentaba documentar los API, hay una diferencia, ¿no? Que es lo que tú vas a ver, lo que son los Java Docs, pero, lo que va a ver el cliente terminan siendo la especificación, ¿no? Que es muy diferente. Ya está, ya vi. Y ahora, como está Lina aquí, vamos a hacer una prueba, ¿no? Porque he hecho una demo en la cual le vamos a ver, y vamos a ver si le sirve de modelo para la especificación, para, si le sirve a todos, ¿no? De modelo para poder mostrar una especificación, ¿no? Hay una diferencia, Java Docs es prácticamente la documentación que se genera del código, que vamos a ver los desarrolladores, y OpenAPI es una definición que está más desarrollada para el cliente, ¿no? Para quienes vayan a consumir, que no necesariamente son personas que no sepan de desarrollo, sino que también conocen, pero necesitan una especificación formal. Ok. Genial. Entonces, comenzamos con tu exposición. ¡Gracias!